Este programa es presentado por Karen Pava Franklin Salomón English Pot Jamile Makeup Feed and Healthy Hola amigos, bienvenidos a Fabiola360, un nuevo programa que hago con mucho cariño, trayendo a personalidades, artistas, deportistas, políticos, gente que conecta con ustedes, que ustedes quieren escuchar. La invitada de hoy es venezolana, es político, es ingeniero, es mamá, es creadora de un partido en nuestro país, Venezuela, pero si hay una palabra que la define, es la coherencia. Bienvenida María Corina Machado. Muchísimas gracias Fabiola. Gracias por estar con nosotros y arranco con la coherencia Mari, porque te voy a hablar como ciudadana de pie, yo te admiro muchísimo, yo te quiero muchísimo y tú lo sabes, te lo he dicho de cerca, no sabes cómo lamento no tenerte aquí, poderte abrazar, alguna vez pasará eso, cuando logremos la libertad de nuestro país, pero cada vez que me refiero a ti, la coherencia es una palabra clave para mí, que te define muchísimo. Y en estos momentos, te hablo como ciudadana, el venezolano, hay una disyuntiva, Mari, que es o claudicar, tirar la toalla o participar en esta farsa electoral que nos propone una parte de la oposición. Esa esperanza, ¿cómo la alimenta María Corina? ¿Tenemos esa disyuntiva o hay otra opción? Bueno, tú decías o participar o claudicar, yo creo que participar es claudicar, yo creo que la opción que tenemos es la de luchar, punto, no hay otra, seguir, que es duro, es durísimo Fabiola, y ha tenido unos costos enormes para todo, yo creo que no hay una sola familia venezolana que lleve su dolor interno y su duelo y pérdidas irreparables, pero es que no hay otra, nos tocó, y si no somos nosotros, ¿quién? Es lo que yo siempre me digo, ¿no? Si no somos nosotros los que vamos a salvar, a liberar a nuestro país, ¿quién? Es muy complejo. Es complejo, pero fíjate, hemos caído, el país no está dividido en dos pedazos, porque no es verdad, somos una mayoría la que queremos un cambio en nuestro país, pero cuando hablemos de la oposición, ¿quién es esta gente que decide ir a elecciones? ¿En nombre de quién? ¿Quién es el G4, María Corina? Te hablo para la gente que me sigue, que a lo mejor no tiene conocimiento político, ¿quiénes son estas cuatro personas o estos cuatro partidos que deciden el rumbo de a dónde vamos nosotros como ciudadanos? Esa es una buena pregunta y yo no tengo la respuesta, porque yo creo que es mucho más complejo de lo que se ve. Pero son PJ, AD, Voluntad Popular y Unotempo. Sí, exacto. El G4 son esos cuatro partidos que básicamente son los que han estado, digamos, muy cercanos del interinato y han tenido control de la Asamblea Nacional en los últimos años. Pero yo creo que es más complejo que eso, Andola, fíjate. El chavismo ha tratado durante estos 20 años decir que este país está dividido así, en chavismo y oposición. Y yo digo, cuidado, eso no es así. Este país se divide entre toda la dinámica de la mafia y el crimen y la corrupción y la sociedad decente, trabajadora y honesta, que es la inmensa mayoría. Claro, pero esa mayoría, ¿quién la lidera? Yo pongo esto así, porque eso significa que de todos los lados, en todo el espectro, hay actores que por una razón u otra han sido cooptados por este sistema. O sea, ¿qué duele? Oye, yo soy lo que tú has sufrido, tú sabes lo que yo he sufrido. Cuando hemos visto amigos quebrarse y entregarse, gente buena, gente valiente. Pero eso ha pasado muchas veces en la historia. Cuando estás enfrentando estos sistemas así, que tienen tanta plata y cero escrúpulos, ocurre, y no solamente con los políticos, ocurre con los artistas, ocurre con los periodistas, ocurre con los empresarios, con los sindicalistas, hasta con los religiosos. Es decir, hay gente que claudica en los términos que tú dices, mira, como aquí no hay nada que hacer, déjame ver cómo yo me acomodo en esa jaula, cómo hacemos esa jaula más grande. Y te lo dicen explícitamente. Muy dura esa frase, cómo hacer la jaula más grande. Es monstruosa, es monstruosa, porque además es contraria al espíritu de Venezuela. Nuestra nación nació y se creó para ser libre. Y a lo largo de su historia, con sacrificios gigantescos, generaciones enteras se han entregado en la búsqueda de la libertad. Entonces, que tú le vengas a decir a los venezolanos ahorita, esto es lo que hay, eso es mentira. Bueno, básicamente es mentira, Mari, porque ya hemos transitado por ese camino de las elecciones. Incluso hemos transitado por el camino de la abstención, de la no participación, que nos trajo como resultado a un Maduro absolutamente desestimado internacionalmente, desautorizado internacionalmente y que permitió crecer a la fuerza opositora y a la lucha. Lo contrario significa atornillarlo, darle aire, darle espacio y alargar esta agonía del venezolano. Pero yo hacía la pregunta del G4, Mari, porque ciertamente la coherencia te resume a ti, no te resume, tú eres mucho más compleja que eso, mucho más completa, pero la claridad también. Y yo creo que a la gente hay que hablarle claro, Mari. Sí, es decir, estas cuatro personas deciden a dónde vamos, pero hay un montón de gente tirando, viendo cómo buscamos una opción. Y en ese medio está el ciudadano de a pie, ahí me pongo yo, ¿qué hacer? Porque ahora te dicen no participar es apolítico, es no hacer política de altura. Pero en el fondo uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es la opción? Tú tienes un programa, una propuesta bastante clara, bastante definida, porque la tiene, para aquellos que dicen, bueno, María Corina dice que no, que no, pero ella tiene una propuesta y es la OPE, que es esta operación pacífica, si no me equivoco, de paz y estabilización. ¿Con quién puedes lograr esa propuesta? Fíjate, yo creo que el punto central de lo que tú estás diciendo y es súper importante es ¿cuál es el propósito? O sea, ¿qué es lo que queremos? Así como el régimen con todas sus contradicciones y sus grupos tienen un propósito único, que es quedarse en el poder al costo que sea, nuestro propósito es sacarlos del poder, porque Venezuela no va a existir como república, que dejamos de ser, el país se nos está encogiendo, Fabiola, si yo te pregunto a ti hoy en día, ¿de qué tamaño es? Píntame el mapa de Venezuela, nadie que lo puede contratar, el país se nos está poniendo más chiquitico, perdemos pedazos cada día. Entonces, el criterio es, todo aquello que acelere la salida de Maduro, lo hacemos. Aquello que postergue la salida, pues no se hace. Y en los términos que tú decías, creo que son muy claros, hay aquellas personas que quizás no están tan familiarizadas con 22 años de lucha. Decirles, miren, nosotros, la sociedad venezolana lo ha intentado todo, y todo es todo. Y al final, nos hemos dado cuenta que aquí lo fundamental es entender que estamos enfrentando no una dictadura, sino un complejo sistema adaptativo criminal. Dos, que esto es una guerra que nos han declarado los venezolanos. Y en el contexto de una guerra, hay batallas que se ganan y batallas que se pierden. La batalla del 233, una batalla que generó tanta ilusión, tanta fuerza, tantos apoyos, pues se perdió, se perdió, por múltiples razones. Sí, porque se perdió, pero también hemos comprobado algunas cosas. Digamos, estas elecciones, vamos a jugar al abogado del diablo. Es que hay ganancias importantes, y es el punto que quiero decir. Aunque las perdimos y hemos tenido bajas, también logramos cosas muy importantes. Y hay dos elementos muy importantes. Uno, que el mundo reconoce que esto es un sistema, un Estado criminal. Y ahí tenemos la investigación ante la Corte Penal Internacional, ahí están los informes de las Naciones Unidas, etc. Los indictments en los Estados Unidos. Por otra parte, el mundo dijo, es ilegítimo, como dijimos nosotros los venezolanos. Entonces, ¿qué busca Maduro desesperadamente? Quitarse esa etiqueta de ilegítimo y de criminal. Y para eso le son muy útiles una farsa electoral, una elección de lo que sea. De lo que sea. Eso lo sabe el ciudadano. Eso lo sabe el que está dentro y el que está afuera. Ahora, ¿cómo es que no lo saben los políticos? O algunos políticos, digamos, porque ya pasamos por ahí. O qué decimos de Guanipa, de Andrés Velázquez, que les arrebataron la victoria. Es más, Lady Gómez, que le pusieron un protector y no pudo gobernar. O sea, ese tránsito ya lo pasamos, ya lo vimos. Ellos no pueden gobernar porque esta gente se va a encarnar. Además, con la ley comunal, María Corina, eso será, o sea, ya está, creo que preaprobado una parte. En fin, será imposible. Ya por ahí pasamos. Pero ahora, ¿cómo hacerle tender a estos políticos? ¿Cómo imponernos nosotros? ¿Cómo imponernos como ciudadanos, sabiendo que ya por ahí pasamos? No me desgastes más, Mari, es lo que quiere el ciudadano. Yo te acompaño, lo que me digas, a la calle. Vamos, pero ahora, Mari, ¿te acompañarían ahorita, cuando te pares frente a estas elecciones y digan, no participemos? ¿Crees que la mayoría te va a acompañar? Bueno, en primer lugar, ¿qué te hace pensar a ti que esas personas no lo entienden? Tú me decías, ¿por qué no lo entienden? Yo creo que a estas alturas la ingenuidad no es una opción. Aquí han pasado 22 años, hemos tenido más de 20 elecciones, perdón, 30 elecciones, 15 referendos, 14 diálogos. No nos vengan a decir a nosotros que es que, ay, tenemos que iniciar una ruta electoral y explorar, por el amor de Dios. Sobre todo que cada vez pedimos menos. O sea, al menos, ni siquiera estamos tocando el cargo electoral, el presidencial. Nos estamos conformando con el cargo gobernador. ¡Por Dios! Que además, como tú bien dices, no tienen ninguna posibilidad de gobernar, porque esas son las preguntas que yo le he hecho a estas personas. Le digo, bueno, ¿tú crees que tú ganas o tú te lo asignan? Y al final, en privado, todos reconocen que te lo asignan. Así es. Ah, te lo asignan. Entonces, ¿tú crees que si te lo asignan tú puedes gobernar? Y tú ponías el caso del Estado Táchira. En el mismo edificio, Fabiola, en el mismo Palacio Legislativo, de Gungala despacha a la señora Lady Gómez, en el otro lado despacha al señor Freire Gómez. Pero peor aún, ¿quién manda? Claro, Mari, pero en ese entramado. Pero la tercera pregunta, oye, la verdaderamente importante es, si tú haces eso y tú participas en esa dinámica, ¿tú estás ayudando a liberar a Venezuela o tú estás estabilizando y atornillando a Maduro? No, yo te completaría. Y además, nosotros liberar está solucionando el problema de la gente. Yo siento que ellos se desconectaron de lo que está pasando al venezolano, de esta búsqueda de oxígeno, del colapso del sistema de salud. En fin, es que es larguísimo. Y además no entender lo que tú describes muy bien de esta cosa, este entramado criminal que vigila, cuida. ¿Tú crees que esta gente va a soltar a PURE? Bolívar, Táchira. ¿Tú sabes cuántos venezolanos, Fabiola, hoy viven en zonas del territorio donde grupos criminales ejercen total control del territorio, de la economía y control social? ¿Tú sabes cuánto? Sí, sí. Tú lo describes muy bien. Seis millones, al menos seis millones cuatrocientos mil venezolanos. Tú lo estás diciendo. Tú te imaginas cómo una persona en Upata, en Tumeremo, en Guasipati, va a ir a votar o en la frontera, en Delicias, en Junín, en San Antonio, cuando la persona que está parada al lado, no en la puerta, al lado de la máquina, es un guerrillero, un colectivo, el jefe de una banda, con un arma a este tamaño. Un ruso, un chino, un cubano, un iraní. Exactamente. Entonces, yo digo, ¿a quién engañan? Porque a ellos no. Y tampoco creo que engañen a la comunidad internacional. Entonces, tú hiciste una pregunta fundamental. ¿Qué podemos hacer cada uno de los venezolanos? Bueno, mira, yo creo que hay que hacer lo que tu conciencia te indique. Aquí no hay que estar buscando que me digan qué hacer o qué no hacer. Ya hemos aprendido, hemos explorado, hemos entendido cómo es esta dinámica. ¿Y a qué llamamos? Llamamos a luchar. Y en una guerra lo primero es saber qué no hacer. Y no hacer, en este caso, es no retroceder en las posiciones que ya hemos logrado. Si esas elecciones, o ese llamado a elecciones, que no lo son, tiene lugar... Ese evento, digamos. Ese evento, ese mamotreto, como lo que es la operación, este... Bueno, el régimen estaría buscando lavarse la cara frente al mundo y dar una imagen de normalización. Y es retroceder en todos estos años de lucha que nos ha costado para que todo el mundo le ponga la etiqueta de ilegítimo. Entonces, si yo fuera Maduro, te advierto, le doy las 24 gobernaciones y las 335. ¿A quién las tiene? Si eso no sirve nada. Es que ni siquiera eso lo va a hacer. Pero no lo va a hacer, claro, ¿por qué? ¿Sabes qué? Porque estos regímenes no buscan que tú te rindas. Ellos buscan aniquilarte. Es correcto. Yo cada vez que he visto que a alguien le baja la cabeza, se la cortan. Exactamente. Mari, pero ahora, cuando tú te acuestas a dormir, María Corina, y sabes lo complejo que está la dinámica política, lo duro y doloroso que vive el venezolano de a pie. El que no tiene aspiraciones políticas, pero aspira a vivir decentemente, o al menos lo mínimo que un ser humano pudiera aspirar con libertades, etc. ¿En qué te inspiras tú? ¿De qué te agarras para no perder esa fuerza y esa demencia que nos regalas a diario? O sea, ¿qué te inspira a ti? A mí me inspiran muchas cosas. A mí me inspira una conversación como esta contigo, con gente en todas partes del país. A mí me inspira la policía o la militar que me para en una alcabala y cuando me ve, se le agua en los ojos y me dice, por favor, no pares de luchar, te necesitamos. Me inspiran los testimonios maravillosos de valentía, de organización y de solidaridad que hay en Venezuela. Me inspira saber que no estamos solos y que tenemos billones de venezolanos alrededor del mundo, que aunque ya pasan duro porque el exilio es muy, muy fregado, que tienen viva, vivísima la aspiración de volver. Me inspira a mis hijos y los tuyos y decir, nuestra generación les va a dar la posibilidad de crecer aquí en una nación de la cual se sientan súper orgullosos de ser venezolanos. Claro, pero ¿hay algún ritual? Digamos, la gente no sabe, tú además eres una mujer cultísima, te encanta la música, te encanta el teatro, creo que cantas. Vamos a ver si yo logro que tú me cantas un pedacito de algo, pero tienes como una pasión. Tenis, me va a meter en un problema conmigo, pero en el programa creo. Bueno, pero como no estás en campaña no importa, capaz te atraes. Mira, sé que siembras, sé que cosechas, sé que tienes una conexión con la tierra y que eso te ayuda en el momento y te escapas un momentico en las afueras y haces ese ejercicio. Me llamó la atención, eso es así, ¿verdad? Bueno, se suponía que no se podía decir. No estoy diciendo ni dónde está nada. Pero me encanta porque es una metáfora tan increíble de sembrar y sembrar una y otra vez hasta que finalmente logres cosechar, María Corina. Bueno, te cuento, primero yo siempre fui un desastre con todas esas cosas de la jardinería. ¿Te acuerdas cuando hacían los jardineros con las carabotas en el colegio? La mina la única que no nacía, la que se movía, la que quedaba de última, un desastre. Y la verdad es que en estos últimos tiempos, los últimos años, no sé cómo un día descubrí, oye, déjame sembrar un huertico. Y fui aprendiendo y de qué casualidad no distinguía un repollo y una lechuga. Porque no cocinas, eso sí no se te da, ¿no? No, nada. Y yo puedo reconocer las semillas y lo que tú dices. O sea, yo creo que todo ese proceso de ver un proyecto germinar y después florecer y después alimentar, a mí me, 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 me retencilia. Sí, con mucho, claro. Y además, mucha, le habré aprendido en carne propia a valorar lo que es el trabajo de los agricultores en el país. Una cosa es estudiar la cifra y los procesos y otra cosa es que te toques serlo a ti. Guau, claro, totalmente diferente. Ahora, Mari, esa, esa, esa pasión que tienes, esa, esa vehemencia, esa fuerza, esa decisión, ¿a ti no te parece que ser mujer en el mundo de la política, en el país que tenemos, es complicadísimo, dificilísimo? ¿O no has sentido el machismo en tu contra? No, indiscutiblemente para una mujer en Venezuela y sobre todo de nuestras generaciones es muy duro. ¿Por qué? Porque hemos ido asumiendo responsabilidades que históricamente solo tenían los hombres, pero no hemos ido soltando las, las que típicamente, culturalmente asumían las mujeres. Entonces nos tocan las dos. Este, yo como mamá divorciada me tocó eso muchos años, ¿no? Este, y, y yo veo tantas, tantas, tantas mujeres que, que les toca solitas ser quienes de amor proveen el ejemplo, pero también quienes se encargan de, 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 de la atención material de sus hogares. Pero además las mujeres en Venezuela, somos, eh, siete, cada diez mujeres las que hacemos, ¿sabes? El activismo en las comunidades. Entonces, sin duda, eh, ser mujer en estos tiempos para cualquier profesión, y mucho más en un país como el nuestro, donde hay tanto, tanto dolor y tanta dificultad, no, no es, no es nada fácil. Pero fíjate cómo las mujeres hemos sido las, las primeras que entendimos lo que el chavismo representaba y, y el riesgo que, que era para la, para la integración de nuestra familia. Entonces, mira, yo te digo, eh, sí, por el hecho de ser mujer hay, hay muchos, eh, prejuicios. Yo creo que también hay grandes oportunidades y, si, si como mujeres las sabemos aprovechar. Sí, bueno, las mujeres somos grandes constructoras de puentes. A mí sí me costó, yo sí confieso que políticamente sí sentí que era muy difícil aceptar, quizás en mi caso, además como venía del medio, de la actuación, etcétera, quizás había un poco más de aprehensión. Pero abres caminos, pero abres caminos. Pero abres caminos. Y a las que han venido detrás de ti, siguiendo tu ejemplo, les resulta menos complicado. Yo creo que una de las cosas que nosotros nos debemos proponer todas, las que ya tenemos cierta experiencia en esto, es ayudar a las más chamitas y decirles, hace mucha falta gente, gente buena, gente formada y gente con principios dedicada a la política para rescatarla. Porque hay que ver que con, y con razón, ha sido muy desprestigada, está muy desprestigada. Sin duda. Pero el país, ¿tú sientes que está preparado para una mujer como presidente? Yo creo que sí, ¿y tú? Yo claro que sí. Yo creo que sí. Y si no se lo enseñamos. Yo creo que sí, porque, y al final, no por ser mujer, sino por ser mejor. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Sí, yo también. Yo tampoco caigo en esa cosa feminista de, bueno, porque soy mujer, lo voy a hacer mejor que tú, tú eres hombre, en fin. Creo que, ¿cuáles son tus atributos políticos, morales, sabes, de honestidad, de conocimientos, de preparación? Lo que a mí me parece que yo creo que el país está buscando algo que sea en ti, decirlo, totalmente lo contrario al chavismo. Pero eso no es un peligro, María Corina. Digamos, Chávez nace así. Él nace buscando el extremo. O sea, estábamos hasta acá de la cuarta, que es cuando me da miedo, cuando yo veo al ciudadano. Yo le pregunto acá, ¿qué opinas? Ay, ya yo tiré la toalla, yo me divorcié, no quiero saber nada de Venezuela. Sabes, está agotada la gente. No hay frivolidad en lo que estoy diciendo. Todo lo contrario, hay un agote, sin duda por lo que se vive, por culpa de ellos, pero también por los errores de una dirigencia, oye, que ha sido errática una y otra vez. Y yo como te hice la pregunta del G4, fue a propósito, porque hemos estado a punto muchas veces de lograr algunas cosas y el G4 ha echado para atrás. Totalmente. ¿Y tú lo sabes? La gente lo sabe, la gente lo sabe. No sé si lo sabe tanto, María. A veces hay que decirlo, que lo digan con nombre y apellido, pero bueno. Claro que hay que decirlo, y fíjate, porque además todo el concepto de unidad se convirtió en un chantaje, y yo caí en eso, yo lo reconozco, de ver que estaban pasando cosas terribles y callarme, porque bueno, es que no, si hacemos las críticas públicas, eso, y para mí fue una estrategia muy eficiente, que para mí viene del ejercicio hábil de manipulación y control de una sociedad del régimen cubano. Claro, es que ellos han invertido en un solo paquete. Bueno, el movimiento va en la dirección, a la velocidad del más lento y en la dirección del más débil, y además si hay rehenes e infiltrados, ni te cuento. Pero yo creo que hemos ido aprendiendo de eso, yo creo que en todas las organizaciones políticas y sociales y civiles hay gente buena, honorable, y creo que es el momento en el cual hay que buscar una coalición de personas, que tenemos una visión y valores en común, y que eso pasa por entender lo que yo te decía antes, o sea, aquí hay que sacar a estos criminales. Tú me dices que si eso dice el otro extremo, bueno, yo entre la justicia y la corrupción no quiero estar en el medio, entre la maldad y el bien, no quiero estar en una posición equidestante. Entonces yo sí creo que casi como pasó, por ejemplo, en las extrapúblicas soviéticas, cuando salieron del comunismo, oye, se han convertido, mira, Polonia, Lituania, Eslovaquia, Estonia, son hoy en día las más liberales y tienen un enorme crecimiento como sociedad desde a nivel individual. Yo creo que ese es el destino que vamos a construir para Venezuela, o sea, por primera vez enterrar para siempre socialismo, estatismo, centralismo y militarismo. Todo lo que termina en ismo. Mari, ¿hay algún político venezolano que sea referente para ti? Sí, hay varios. Y el primero, sin duda, es Rómulo Betancourt. Claro. Creo que fue un hombre admirable para su época. Claro, cuando uno lo estudia y te dice, bueno, yo no habría hecho esto, no estoy de acuerdo con esto, etc. Desde luego, pero hay que verlo en el contexto de su momento. ¿Y a nivel internacional? Yo, bueno, siempre hago referencia, por supuesto, a Margaret Thatcher, creo que... Ah, guau, muérete, que pensé que me ibas a decir, no sé, la Alemania. No me pensé que se me ibas a ir a Thatcher. Tan atrás. Tan atrás. Bueno, quizás es porque casual, justo ahorita estoy releyendo una biografía de Thatcher que se llama Mis años en Downing Street. Pero increíble. Que es impresionante porque... ¿La viste en la serie, en la película? Sí, cómo no. Increíble. Me encantó. Ella sí se enfrentó a todos los varones, duda, sin perder su femenidad. Claro, y de alguna manera lo que nos ha tocado a nosotros, que es nadar contra la corriente, ¿no? Y a veces levantar tu voz y tomar posiciones que no son cómodas, y algunos te dirían que no son convenientes, pero son las correctas. Así es, pensé que me ibas a decir a Markel, por eso que quizás es porque es más próxima y porque ha hecho, bueno, una gestión impecable. Pero, Mari, cuando, digo, te están viendo ahorita los amigos, los venezolanos, la gente que nos quiere, esa fe, tú crees en Dios, por supuesto, lo sé, eres católica, pero, ¿cómo contagias esa fe y esa esperanza cada vez que sales del país a recorrerlo por dentro? Porque no te dejan salir del país y te frenan y no te dejan circular a veces por tu país porque lo hemos visto. ¿Cómo te inyectas de esa fe para transmitirlo? Y, gente, tú sabes que cuando estos tipos, como tú dices, yo tengo ocho años con prohibición de salir del país, pero cuando hace como seis años me prohibieron comprar tiquete doméstico, ¿no? Bueno, le dijeron a las líneas aéreas que están en la licencia. A mí me pegó muchísimo, porque yo dije, concha, ¿y cómo voy a hacer ahora? O sea, yo, ¿cómo voy a ir a Tucupita? ¿Cómo voy a ir a Tumeremo? ¿Cómo voy a ir a San Antonio? ¿Qué sé yo? Y, digo, me prohibieron ver a Venezuela desde el aire, pero me obligaron a vivirla desde adentro. Pero, Viola, ¿tú no te imaginas lo que significa para mí? Me ha permitido aprender muchísimo, creo que, no solamente que te puedo decir dónde queda cada hueco de la carretera, cada comedero, cada alcabala, pero te permite olores, colores, sabores. O sea, y al final, yo sé que en esto lo comparto con ustedes, yo adoro mi país. Yo lo sé. Solamente consigo vivir aquí. Y yo me cargo en el contacto con muchísimos venezolanos que compartimos, además, la obsesión por la libertad. Porque tú dices, pana, yo soy libre y nada ni nadie va a impedir que pueda hacerlo en mi país. Mari, pero se quebraron la posibilidad, el privilegio, el deber de estar, por ejemplo, en la graduación de tus dos hijos como economista, de estar en el matrimonio de tu hija. Incluso han intentado chantajearte con eso para obligarte a participar en las elecciones. ¿Eso te tiene que quebrar? ¿Como mujer, como mamá, como ser humano? Eso a mí me ha dado, que tengo que decirlo, un sentimiento de culpa como mamá. De sentir, le estoy fallando a los niñitos, que ya no son niñitos. Son una gente grande. Y decir, Dios mío, es como una contradicción, porque tú piensas, si yo estoy haciendo todo esto por mis hijos y por todos los niños de Venezuela, es absurdo que les esté generando a los míos un dolor tan grande. Eso es algo con lo que yo no he logrado encontrar la paz a uno. Es decir, ese sentido de que mi sentido del deber, de que tengo que hacer lo que hago por mi país y por mis hijos también, y mi responsabilidad como mamá, que siento que he fallado muchas veces. Pero con esa culpa vivimos la mamá, hagamos lo que hagamos. Eso que es como un ser. Pero te voy a decir una cosa, si hay algo que yo le doy gracias a Dios en mis hijos, que son unos seres humanos excepcionales, excepcionales, por su integridad, por su capacidad profesional, por su generosidad, y para mí han sido el impulso mayor. O sea, mamá sigue, tú sigue, tú sigue. Eso en lugar de quebrarte, te da más fuerza, te para, te motiva. O sea, es como esa rebeldía de, bueno, ok, ya me quitaron esto, yo sigo. Es como esas cicatrices de guerra. Duele mucho, y déjame decirte que yo pensé que cuando no pude ir a la graduación de Ana Corina la Mayor, dije, nunca voy a sentir tanto dolor como hoy de no estar allí. Se graduó el segundo, Ricardo, y me volvió a pasar. Y cuando se graduó mi bebé, que ya no es bebé, te podrás imaginar cómo me sentí. Entonces, nunca deja de doler, pero sí te recuerda la trascendencia de lo que estamos haciendo. Y de alguna manera te demuestras a ti misma, ok, pude superar esto. Seguimos. Mari, ¿te vacunaste? ¿O también te tienen prohibido ese derecho? No, todavía no. ¿Te da miedo el virus? ¿Salir a la calle, recorrer el país? Me da mucho dolor, y mientras tú y yo estamos hablando, tengo un gran amigo y compañero en una situación muy, muy crítica. Y son muchos, muchos, muchos venezolanos. Los miembros de nuestra organización, familiares directos, que han fallecido, y son muchos los venezolanos que están sufriendo. Ahorita, me da un profundo dolor y me da una gran indignación, porque muchas de estas vidas podrían haberse salvado con un comportamiento mínimamente humano. Eso demuestra que aquí no hay bondad, aquí hay maldad en su máxima expresión. No le importa. Mari, yo quiero cerrar. Primero dándote las gracias por este privilegio de hablar contigo de forma tan franca, tan rica, tan clara. Insisto, me encantaría que hubieses ido en vivo. Eso pasará en algún momento. Te abrazaré y ojalá sea para festejar la libertad de nuestro país. Y aquí, y aquí, en tu país. Exactamente, que me recibas y, bueno, estemos allí. Pero quiero que le digas al país si hay esperanza y si vamos a lograr librar a Venezuela. Mira, la esperanza, somos cada uno de nosotros. La esperanza eres tú, Fabiola, ¿dónde estás? La esperanza es el que me está oyendo en este momento y dice, Venezuela es inigualable, ahí tengo mis raíces. La esperanza está en el arraigo. Es decir, somos venezolanos. Es la venezolanidad. En que nada, nadie puede, ¿sabes? Cortar ese cordón umbilical. Y, por supuesto, en el amor a la libertad. Yo hoy tengo más confianza que nunca. Y no solamente vamos a sacar a estos criminales del poder, sino que vamos a construir una Venezuela muy distinta, ¿sabes? Hemos aprendido mucho a los golpes, pero vamos a tener por primera vez un país verdaderamente libre, donde no sea un Estado todopoderoso, sino sea una sociedad, una sociedad rica con el Estado a su servicio. Y eso va a transformar completamente la forma de relacionarnos entre ciudadanos. Una Venezuela de emprendimiento, una Venezuela de propietarios, una Venezuela de justicia, oportunidad y, por supuesto, solidaridad. Así que, si algo hoy necesitamos, los venezolanos que estamos aquí, es que esos venezolanos que están allá sean nuestra voz. Es un momento de llamar las cosas por su nombre, aferrarnos a la verdad, tener confianza en nuestras fuerzas. Y eso sí, no dejarnos entrampar nunca más. Estoy segura que saldremos adelante, Fabiola. Y nos vamos a acordar de estos tiempos, dolorosos, demandantes, en algunos casos muy dolorosos, pero los momentos que cambiaron la historia de Venezuela. Pues yo rezo muchísimo porque yo pueda ser testigo de que tú coseches en honor de nuestro país todo lo que ha sembrado a lo largo de tantos años de lucha. Gracias, María Corina, por estar conmigo en Fabiola360 y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición. Gracias, María Corina.